¡Suscríbete al canal! Siguiendo con los estudios de Heihou, es decir, una de las materias específicas de Bujutsu, que serían toda la parte estratégica que se desarrolla de forma combativa, es decir, no hablaríamos de la estrategia explícitamente desde fuera, sino de la estrategia desde dentro de las formas de combate, vamos a ver otro Heihou que es específicamente aplicado a las ideas desde lanza, que se llama de Gasudu no Heihou. Gasudu sería una de las flexiones, podríamos decir, del kanji, que se lee como A, de A o A C, que sería de juntar, de unir, de encontrarse, de encuentro. En este caso, Gasudu específicamente significa estar unido. Entonces, la aplicación es sencilla de este método. Vamos a buscar una forma en la cual juntemos las Yari, tenemos una situación en la cual vamos a estar protegidos en todo momento, y en la parte de función de la Yari vamos a utilizar un arma accesoria para, en ese caso, buscar zonas que queden, podríamos decir, accesibles a la estocada o al ataque para causar los daños que se pretenden o que se buscan en esta situación que sería, como en todos los casos de Heihou, sorpresiva. Es decir, al fin y al cabo un ataque o una acción última para poder controlar al enemigo. Entonces, desde una posición cualquiera, porque podríamos buscar cualquier situación y siempre buscando la misma situación, una situación de encuentro entre las Yari. Es decir, nos quedamos en una situación de cuerpo a cuerpo, que es lo que se pretende. Entonces, desde aquí, por ejemplo, Chudan Nakama de los dos, el oponente ataca Chudan Shokutsuki, bloqueamos, desde aquí bajamos abajo y desde aquí vamos a seguir girando, protegemos las piernas, vamos a seguir girando para desde aquí levantar y juntar, generando protección, como si fuera en Tate, en vertical, con el Yari y evitando que este Yari nos acceda a nosotros. Desde aquí vamos a utilizar un Soto, un Gokizashi, para extraer y desde aquí perforar, ya sean las zonas accesibles, lo que sería la axila o las zonas accesibles por debajo de lo que va a ser el mempo, por debajo del cabuto, que va a ser en la zona maxilar, por aquí, por ejemplo. Entonces, como tenemos este bloqueo, estaría soportado mismo por la Yari y por ahí tendríamos el control para perforar y finalizar el movimiento. De la misma forma, como digo, se puede emplear en múltiples situaciones. El Gokizashi no deja de ser un método que podemos aplicar ante diferentes ataques, mismo si fuera un ataque bajo, un ataque Tate, y que de una forma u otra podemos apartar y podemos generar una situación en la cual juntamos ambos contendientes y por tanto venceríamos de esta forma. Muchas gracias.